La paella Tanto rollo de hablar de las paellas Yo no sé si todos los argentinos Sois tan rácanos, tío Pero yo te invito aquí a comer una paella Me estoy aquí echando el mejor Pescado que he encontrado al Mercado Central Y tú ya te has traído un postrecito Yo te has traído un aperitivo No, oye, espérate, espérate Yo no he visto nada Dame un segundo, mira, esto es así Por un lado, por el otro Este, mira, tu trapo Eso es mi trapo, tu tía Barita mágica, la barita mágica Aquí está la barita mágica Eso es mi sacacorchos No, no, la barita mágica Se hace un pase mágico con la barita Y mira Che, tú Venga, ¿cómo lo has hecho? Pues, compras mi DVD ¿Dónde está? ¿Aquí lo tienes? Con este DVD aprendo a hacer eso Sí, sí, claro ¿Cuánto vale? 35 dólares Lo compro Venga